hola qué tal amigos amigas de leo les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial del amor del mes de octubre en el cual le vamos a preguntar a los oráculos y al tarot si te conviene o no llamarle a tu persona de interés o escribirle o no hacerlo así que vamos a mantener dos escenarios y ver cuál es el escenario que más te conviene si mantener tu status quo seguir como siempre o escribirle y llamarle y pasar a la acción vamos a conocer con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tira la general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro leo será bien pues vamos a comenzar estamos estrenando este tarot leo que viene para leo por cierto que estoy comenzando un nuevo canal que se llama cubic tarot y en tiktok me puedes buscar como isabel ridó con un cero al final bien vamos a comenzar mi querido leo con estos dos escenarios si le escribes o si no le escribes si le llamas o si no le llamas que viene para leo con su persona de interés bien vamos a poner cuatro cartitas en el escenario de que si no le llama si no le escribes el status quo y en el otro el escenario de que si le llamas y si le escribes que sucedería vamos con este oráculo que es súper chiquitito casi imposible de agarrar que viene para leo en el amor con su persona de interés que viene para leer en el amor con su persona de interés bien vamos a poner cuatro cartitas creo que agarre más y vamos a comenzar con esta tirada mi querido leo hacemos a un lado la posibilidad de que si le llamas o le escribes eso lo vamos a ver al final y vamos a ver la situación actual si no le llamas y no le escribes y todo sigue como siempre mi querido leo que va a suceder la energía de la luna bueno ambos se piensan ambos quisieran estar juntos pero hay algo que los impide pero sin duda me dice que esta persona a pesar de que no le llames o no le escribes vas a recibir noticias de o importantes y esta persona va a intentar una reconciliación o acercarse de nuevo contigo y nos vemos la posibilidad de unión o de reconciliación pero es muy importante leo que si tú quieres conversar con esta persona hables de manera sincera honesta pero con diplomacia porque mis leo son muy apasionados y en esta misma apasionamiento a veces hablan de manera dura y eso pudiera alejar esta persona de interés sobre todo si te interesa vamos a ver qué más te dice por acá en el status quo el rey de pentáculos alguien del signo de tierra tauro virgo capricornio la carta de el 6 de varas triunfo la carta del rey de copas cáncer escopio piscis la carta de el 6 de copas mucha nostalgia se extrañan mutuamente pero no avanzan hay egoísmo de una de las dos partes o quizás de ambas partes porque pues no quieren dar explicaciones pero si quieren oírlas ok es que mis leo tienen su carácter fuerte y bueno entonces aquí vemos básicamente que si no le escribes o si no le llamas de todos esta persona estaba pensando en escribirte o en llamarte veo noticias noticias por acá y veo mucha nostalgia de la parte de ambos veo que hay una conversación pendiente algo que se necesita hablar y con esta carta del 6 de bastos entre dos personas hay un arreglo pudiera ser un arreglo contractual pero aquí es una reconciliación bien mi querido leo ahora vamos con el segundo escenario si tú le llamas si tú le escribes si tú le le mandas un whatsapp qué sucedería bueno vemos con la carta del látigo y la vara que esta persona se pondría medio antipática contigo si es una persona muy perfeccionista ay se portaría como una roca que grosera persona y tú intentarías hablar y hablar pero estarías hablando con la pared así que mejor leo a esta persona no le llames no le escribas espera que esta persona te busque porque veo aquí como que una energía de venganza o quererte decir cosas que no serían agradables para leo escuchar y un muro entre ustedes dos en algunos casos leo esta persona te bloqueo o tú le bloqueaste porque sale la montaña la carta del 3 de copas nos dice que a pesar de este panorama tan negativo que te pintan las cartas el tarot te dice si pudiera haber reconciliación pero si tenías dudas de infidelidad o de una tercera persona te confirman que si había alguien más con la carta del 4 de espadas ha pasado algún tiempo sin recibir noticias de esta persona y ambos se extrañan con la carta de la justicia va a haber un acto de cobardía y un acto de justicia con respecto a leo por la actuación de esta persona 3 de varas de nuevo me habla de una unión o de una reconciliación y con el 10 de pentáculos ahora sí que un final feliz para mis leo pero si al principio esta persona pudiera ser grosera o grosero contigo mi querido leo por pensar cosas que no son ciertas por dejarse influir por terceras personas por ejemplo por su mamá que vendría siendo la suegra de leo o por alguien más que intervino en esta conexión la justicia está presente así que si necesitas urgentemente conversaciones o respuestas puedes buscar esta persona va a tardar un poquito pero al final vas a terminar ganando tú reconciliando te con esta persona la justicia de vida te apoya y va a haber una unión sentimental en esta persona después de algún tiempo me marcan aquí de entre 11 y 21 meses de alejamiento para algunos de mis leo que les aplique esta circunstancia bien vamos con los mensajes del corazón para leo mensajes del corazón para mis adorados leo hay que tomar un cafecito leo y dormir bien porque este clip se pudiera traer un poco de insomnio bien la carta del corto plazo o de corta duración un hombre moreno una vida pasada y un hombre maduro bueno en el fondo de la baraja una alma gemela es una conexión de vidas pasadas una historia un poquito tóxica vas a tener justamente ese déjà vu de que vas a sentir que vas a volver a ver esa persona y es muy probable que eso se vuelva a dar demandan tus guías señales a través de los sueños porque esto se va a volver a dar pero corres el riesgo de que si te precipitas demasiado esta unión simplemente sea de corta duración algunos sienten como que esta persona es su alma gemela una gran conexión y que fue una gran relación así que algunos de mis leo retoman conversación con una persona que fue importante para ti mi querido leo bien amigos y amigas de leo eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó la evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la proche en forma es a mí suscríbete 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 y leo si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot etual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo pues un excelente mes de octubre bye bye